Hola yo soy Leody Taveras. Hola yo soy Christopher Morelli. Y esto es ¿Lo amas o lo odias? Con las águilas ciudadanas. Como el tipo. Lo amo, lo amo. Me gusta estar bueno. Una berenjena con arro blanco pasa bien. Hermano yo lo odio. A mi me dio una náusea una vez. Me dio náusea y no lo odio de ahí para adelante. Lo odio. Ni lo he probado nunca. Por el nombre no lo quiero ni probar. Ya te puse los nombres hermano. Esto es increíble que pasa. Se ve muy baboso y está bien baboso también. No me gusta. Lo odio, lo odio. Lo amo. Eso es parte de uno verse bien y hay que mantener el cuerpo saludable. Claro. Yo lo amo, claro. De eso se trata el físico de nosotros hermano. Y a veces a uno le gusta ir para la playa y díganme ustedes que... ¿Te imaginas uno con barriga? Es un buen punto. Lo amo. Ese es uno de mis hobbies en la temporada. Yo lo amo. Yo estoy esperando que llegue un aguacero para montarme mi bicicleta de una vez. No, no lo amo pero tampoco lo odio porque es algo que si tengo que beberme me lo debo y si no, no me hace falta. Yo estoy igualito que usted mi hermano. Yo no lo amo ni lo odio, pero si hay café y están brindando yo no voy a decir que no. Mi abuela me dijo coge todo menos gol. Lo amo, lo amo. El día es más largo cuando se levanta temprano. Lo amo usted solo mi hermano. Ya es una obligación. Yo digo usted, pues nos ama la pelota. Y yo sí amo la pelota. Por eso me levanto temprano. Lo amo, lo amo. Es parte de nuestra cultura. Yo lo amo también. Yo con ese tukiteo y mi vaina, yo amo las cosas. Lo odio. Lo único que me como con picante es el chipotle. Yo porque es obligado. No, yo no que lo amo, tampoco lo odio, pero lo amo usted. Yo sufrí de algo ahí, pero yo me como mis cosas. Es complicante. Tengo un par de hermanos ahí, pero lo siento, lo odio, porque cuando perdemos el liceo es mejor otra cosa y no perder el liceo. Lo odio, lo odio. Yo prefiero quedarme sin cuatro. Pero es tu negocio. Pero lo odio. Lo amo, por eso saca a uno de apuros. Oye, yo lo amo también. Pensalo que es un hambre, es atareado. Si eso es lo que hay, es comerse, ¿no? Y aguacate, aguacate. Lo amo porque a veces uno tiene que hacerlo en Estados Unidos sin ningún problema. Y si la mujer suya se lo pide. También en el colombiano. Yo digo yo. No diría porque yo... Pero el treco ahí, no va a dar ni un olor. Lo amo, lo amo. Aparte de nuestra higiene. Yo lo amo porque yo me río mucho. Te imaginas yo, yo me río mucho. Yo lo amo. Lo amo, lo amo. Pero no lo como. Me gusta, pero no lo como. ¿Y cómo usted lo ama? Porque me gustaba antes. Y entonces, pues diga que lo odio porque usted no lo come. No, porque eso no es bueno para la dentadura, por eso no me lo como ya, pero lo sigo amando. Yo lo amo, yo me lo como con la mujer. Esos no se ven cuando yo me río. Esos si les gustó. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. CC por Antarctica Films Argentina